Bienvenidos a Música a un solo tono, con ustedes el maestro Leopoldo Betancourt. Muchísimas gracias por la invitación a Fundescucharte, a ti, a todo el equipo. ¿Qué tú manejas y la labor que estás haciendo? Yo realmente me inicié en mi casa, en mi casa había un piano, yo tendría dos, tres, cuatro años y me subía al piano. Y mi madre, que tocaba un poquito de piano, no, que tocaba mucho piano, se dio cuenta que me gustaba. Y me envió a los seis años a alguna academia que quedaba en Caracas, en el Bosque, en la organización del Bosque, que se llamaba Instituto Italiano de Cultura. La dirigía el maestro Corrado Galcio. Ahí me inicié. Posteriormente, por circunstancias no recuerdo cuáles, seguí mis enseñanzas en lo que fue un conservatorio privado que dirigía el profesor José Antonio Calcaño. Y luego en una academia que se llamaba Academia de Música Padre Sojo, que también dirigía el profesor Calcaño. Pero esos fueron mis inicios hasta los 10, 12, 13 años, más o menos. Recuerdo que ya cuando estaba en bachillerato ya me interesaba más un poquito la medicina, que saben que soy médico. Y empecé a estudiar medicina muy temprano, ya terminando de cumplir los 15 años, pero a los 16. Y el piano lo dejé un poco como aparte, a pesar de que ya tocaba sonatas de Mozart y ya tocaba las primeras sonatas de Beethoven. Pero cuando ya estaba en tercer año de medicina, una amiga muy querida me lleva, me escucha y me oye tocar. Y me lleva a que yo audicione con Harriet Sear. Harriet se puso muy contenta al verme tocar. Y bueno, desde ese momento tomé en serio mis estudios de piano. Ya tenía 18 años. Y bueno, Harriet me formó prácticamente como pianista hasta los 21, 22, 23 años. Que me gradué de médico y me vine a estudiar a Londres, a la ciudad donde estoy ahorita. Mi posgrado de cardiología y medicina interna. Luego regreso a Venezuela y en medio de toda esta convulsión a vida que yo llevo de varias carreras, me dedico más a la medicina por unos 2, 3 años, pero más fue de la música. Y conozco a María Curcio, la gran docente que vivía aquí, que venía de la tradición de Schnabel. Y me vengo a vivir a Londres en 1980 aproximadamente. Y continúo mis estudios con ella y comienza verdaderamente una carrera internacional con música absolutamente académica aquí. Bueno, sigo adelante. Empiezo a tocar en varias partes del mundo y con las diferentes orquestas. Así regreso en 1982 a Venezuela y toco por primera vez con la orquesta sinfónica que dirigía el maestro Eduardo Martúrez, que era la Filarmónica de Caracas. En enero de 1982 toco mi primer concierto, que fue el concierto de Gris para piano y orquesta. Y ahí en adelante, bueno, la estructura cambió. Ya yo me dedicaba exclusivamente al piano y, bueno, hice una carrera bastante prolija. Toqué en todas partes del planeta, pues toqué en Europa en todas partes, hasta en el Lincoln Center de Nueva York, en Bogotá, en Buenos Aires, en Europa, en casi todos los países. Y, bueno, así fue, pasaron los años 80, en el año 1989 para 1990. Venía yo de regresar de una gira en Europa y había ido a Venezuela de nuevo. y me encuentro con una serie de amigos que decidimos formar un festival, ya que yo había tenido la experiencia de tocar en muchos festivales aquí en Europa, sobre todo los festivales de verano de España, de Francia, de Alemania, de Italia. Y entonces escogimos el pueblo de Latillo e hicimos, y yo me consideré el creador un poco de la ideología, cómo sería ese festival, y tuvimos la idea de hacer un festival al principio de música solamente académica en el pueblo de Latillo, que se convirtió luego en un festival de World Music durante 10 años y en el festival más importante de Venezuela. Ya cuando yo tenía 5, 6, 7, 8, 9 años, yo incursioné inclusive en casi todos los instrumentos en el arte de la improvisación. Toqué piano, acordeón, guitarra, arpa, 4, todo lo que eran los instrumentos que tenía a la mano durante esa infancia hasta los 10 años. Es realmente hasta los 12 que yo hago música académica, y entre los 13 y los 17 años no hago más música hasta que yo me encuentro con Harriet. ¿Cuál es la motivación? La motivación fue, al principio fue Harriet Zell. Obviamente una persona de su categoría, de su nivel, que me oye tocar y me dice tienes que tocar el piano, no puedes dejar este talento que se desmotive bajo ninguna circunstancia, aunque estudies medicina. Así, con ella estudié muchísimas obras, y cuando ya me gradué de médico me vengo a Londres a hacer mi posgrado, y cuando regreso sigo teniendo el piano como de segunda opción, porque empiezo a ser docente y a ejercer la carrera de médico, pero cuando ya comienzan los años 80 y llega esta maestra a Venezuela, recuerdo que la manera como la conozco es porque Isabel Palacio me hace una llamada a propósito de que era médico, porque estaba en Venezuela esta gran maestra que vivía aquí en Inglaterra, y tenía una neumonía. Yo me voy a donde estaba hospedada, que era el Hotel Gito, y le hago el tratamiento, la hospitalizo, queda curada, y ella me dice, me pide que me quiere agradecer con una comida, y le digo que en tal caso que vayamos a mi casa, cuando lleguemos a mi casa, y ella me dice que ella sabe que yo soy pianista, que por qué no toco piano, y me acuerdo que le toco el segundo Esquerra de Chopin, y le toco un nocturno de Liszt, y le toco una sonata de Mozart, me acuerdo que le toqué la menor, y ella quedó encantada, y no sé por qué mágica cosa me convenció que tenía que venirme a Londres, y es en ese momento en que yo dejo la medicina para venirme a estudiar y hacer carrera como pianista, como María Curcho tenía ya 30 años. El incentivo para la música que hago hoy en día es otro, completamente distinto. Eso fue en todo el periodo donde yo hago música académica, donde toco casi todos los conciertos que son conocidos dentro del repertorio para piano. Bueno, hice algunos conciertos de Mozart, un concierto de Beethoven, el concierto no fue menor de Chopin, el concierto de Grie, el concierto de Mendelssohn, el concierto de Tchaikovsky, y por supuesto un gran repertorio que abarcaba desde Bach hasta lo postromántico. Pero el mundo de la música popular y el crossover que yo hago hoy en día con música popular tocada de forma académica, surge después que yo regreso de Estados Unidos, donde es una parte que no he contado, porque cuando se termina el Festival de Latillo, yo me voy a los Estados Unidos a hacer un festival de música grande, y lo hice en Miami. En Miami hice un festival muy grande como productor musical, que se llamó el Miami Beach World Music Festival. Ese festival fue un antes y un después para la vida de Miami. Pero el año siguiente, que pensábamos hacer el segundo festival, se derribaron las Torres Gemelas, que fue una tragedia para los Estados Unidos, y yo me quedé, pues, en una ciudad muerta, no había gente en la calle, no se podía repetir la segunda edición. Se intentó hacer, pero me regreso a Venezuela. Y en Venezuela, yo comienzo a preguntarme, y esto viene el incentivo de la música popular, si ya yo he hecho tanto con la música académica y he conocido todo este bagaje de música popular a través del Festival de Música y los festivales que estaba haciendo como productor, ¿por qué no hacía yo música popular con las herramientas que yo tenía de la música académica? Y ahí comienzo a grabar al principio música venezolana académica. Hay dos discos que hago en el año 98 o 99, uno que se llama 15 Valses para Nauco y otro que se llama Danzas Latinoamericanas. Previamente había grabado en el comienzo de los 90, antes del Festival de Latillo, un disco muy bello que se llamó El Arte de Dos Mundos, que lo grabé con un sello que empezaba a grabar música académica, pero para comercio, para venderlo, no como los discos que tocaban nada más que hechos por empresa. Este sello se llamó Manoca y yo grabé gracias a la insistencia de un amigo mío, un violinista de la municipal que se llamó Federico Brito. Y grabé este disco que tenía las sonatas de Antonio Soler y tenía cinco piezas de Villalobos y cuatro piezas de Alfonso Soler. El Arte de Dos Mundos es porque era música española y música latinoamericana. Bueno, volviendo al regreso de Miami, al regresar de Miami, pues yo comienzo a preguntarme las posibilidades de la música venezolana y consigo una serie de partituras a través de la Fundación Soho de música venezolana y hago un primer disco que se llamaba Valencia 1900. Y fue patrocinado por la Electricidad Valencia, pero la Electricidad Valencia quedó tan contento con ese disco hecho con piezas de autores absolutamente valencianos, que me pidieron que hiciera cinco discos llamados Venezuela 1900, donde estaba incluida Caracas 1900, Maracaibo 1900, Lara 1900 y Los Andes 1900. Estos discos se hicieron en un lapso de aproximadamente cinco años, uno por cada año. Y ya para el año 2006, entonces ya yo empiezo a grabar un disco donde incluyo música latinoamericana académica, donde está Lecuona y donde está Piazzolla. Obviamente, ese disco de música académica me lleva a Piazzolla y Piazzolla está muy en el límite de la música popular, del tango. El tango de Piazzolla es académico, porque tienes que leerlo y estudiártelo, y cercano a lo popular porque es un tango. Y claro, al yo conocer a Piazzolla, Piazzolla me lleva a Gardel. Gardel me lleva a todo ese bagaje de tangos de principios del siglo XIX y quedo encantado con eso. Y es donde yo realmente comienzo a involucrarme con la música popular, hacerla a mi estilo y donde me involucro con el bolero y con todo lo que es los ritmos latinoamericanos. De ahí nace el primer disco de boleros míos, que se llama Nostalgia, que incluye tango, bolero y danzones. Nostalgia tiene un éxito bastante grande y hago el segundo disco para el año 2008 y 2009, hago Nostalgia 2, Nostalgia 3 y un tercer disco, un cuarto disco que se llamó Años Dorados de la Música Latinoamericana. Eso es un resumen de más o menos por qué y qué me incentivó a la transformación y el crossover entre la música académica y la música popular que hoy en día yo hago, considerando que hago una música que son arreglos desde el punto de vista académico, pero con el trasfondo y con la estructura armónica y melódica de la música popular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 ¿Tiene Me encantaría Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video